En la suma de 8 millones de pesos el ganadero regional Jaime Gutiérrez compró dos parcelas de media hectárea cada una, el que él había donado al Cuerpo de Bomberos de Magallanes en el año 1988 ubicado en Loteo Varilla. Es por eso que en la mañana del viernes 2 de octubre se dirigió acompañado del director de Cuerpo de Bomberos de Magallanes César Portales hasta la notaría Correa a modo de realizar los trámites correspondientes para el traspaso de los terrenos antes previa entrega del cheque para la cancelación de la compra. Gutiérrez indicó que realizó la compra entre los medios de comunicación ya que lo han acusado de cohecho y varias personas lo denuncian por comprar votos para su candidatura a diputado donando terrenos y dineros, esto que él nega rotundamente debido a que él siempre ayuda a la gente que más lo necesita en Magallanes. Entonces me he sentido muy ofendido que me quieren acusar de cohecho. Salí que yo tengo una demanda por el intermedio del señor Ceremi de Justicia, ex Ceremi del señor Enríquez. Me dolió el señor Enríquez. Porque nosotros hace más de 30 años que estamos donando parcelas y yo dando dinero a gente modesta, gente humilde. Eso duele. Eso es malo para Magallanes, es malo para Chile. Porque así estamos aumentando la pobreza. Los empresarios no pueden ayudar a gente modesta porque ustedes no dejan, ni tampoco dan. Señor Enríquez, con todo respeto le digo esto. Me sentí muy ofendido y es por eso que estoy haciendo esto porque quiero demostrar que no es así la versión. Puntualizó que se encuentra muy molesto con el ex Ceremi de Justicia Rodrigo Enríquez, ya que en una entrevista en un medio de comunicación regional se enteró que lo acusaba de cohecho. Con los terrenos comprados Gutiérrez realizará un parque con mesas y bancos para que la gente pueda disfrutar de paisajes y a su vez rezarle a la Virgen de Covadonga.